Y déjame interrumpirte Raquel un momentito, vamos a recibir a Vladimir Paula. Está con nosotros Vladimir, está con alguno de los funcionarios, ¿verdad? Vamos a ver a quién nos tiene Vladimir, que siempre trae muy buenas sorpresas. Adelante Vladimir. Adelante Vladimir. Continuamos con esta cobertura especial transmisión con motivo del 208 aniversario del natalicio de nuestro fundador de la patria, Juan Pablo Duartes y Díez, el hombre más honorable que ha dado en la República Dominicana. Y justamente los duartianos nos sentimos hoy sumamente orgullosos. En esta transmisión especial desde el Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, donde desde tempranas horas de la mañana se han estado llevando a cabo diversos actos en homenaje justamente al cumpleaños de Juan Pablo Duarte. Por aquí han desfilado diversas personalidades, funcionarios públicos, y entre ellos se encuentra un gran amigo nuestro, el doctor Rafael Rodríguez, director regional del Servicio de Salud. Doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy de estar participando en esta actividad? Uno de los actos más memorables que podemos decir se realizan en nuestro país. Sí, muy buenos días, Vladi. Nos sentimos sumamente orgullosos de llevar el nombre de la provincia que representa nuestro patriarca Juan Pablo Duarte. Hoy celebramos 208 aniversario de la persona más importante que haya nacido en este país. Ejemplo de seriedad, ejemplo de honestidad, ejemplo de enseñanza, y un divino factor, como decía alguien una vez, de una patria que merece tener una persona de su categoría. A propósito de un hombre culto, de buenos valores, doctor, y donde en la actualidad estamos luchando contra una pandemia, estamos luchando contra una sociedad que lamentablemente una gran parte ha decidido encaminarse, no por la ideología de Juan Pablo Duarte. ¿Qué mensaje le podemos ofrecer a esa nueva generación? La nueva generación que hoy nos representa debe aprender de la historia y la vida de Juan Pablo Duarte. Una persona ejemplar, una persona que pensó en el futuro de este país. Hoy, 208 años después, todavía el país, los estudiantes, los que somos más mayores, los profesionales recordamos y estamos seguros de que Duarte, ese legado que nos dejó, va a permanecer por muchos cientos de años más. ¿Ha valido la pena el sacrificio de Duarte y los patriotas, los trinitarios? Correcto que sí. Duarte como principal cabeza de esa sociedad secreta, la trinitaria, y que se fue multiplicando hasta liberarnos del yugo haitiano, va a permanecer en cada una de las mentes de los seres humanos de este país. Es necesario para nosotros, doctor, aprovechar la oportunidad y tal y como le decía, la pandemia, lo que estamos viviendo, cuáles son las estrategias ya que sigue creando el Servicio Nacional de Salud, principalmente en lo concerniente ya a equipar los hospitales y muchas expectativas en lo que podría ser la llegada de la vacuna. Sí, Vladi, tú sabes que nosotros hemos mantenido contacto directo con la sociedad franco-macorizana en un buen desempeño en el manejo de lo que es el COVID-19. Habilitamos recientemente el Seguro Social, llamado Federico Lavandier, donde tenemos una gran cantidad de escamas disponibles. Tenemos también el centro de Guisa y tenemos otros centros en la región disponibles, donde el día de hoy la ocupación no pasa de un 40%. Es decir, hasta hoy tenemos un buen control de la pandemia, a pesar de que, todos lo sabemos, ha ido aumentando levemente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rafael Rodríguez, director regional de Salud Pública con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos, es una fiesta que se extenderá por todo el día.